Hola, soy el Dr. Gesen Salmerón Gómez, neurólogo pediatra. Te preguntarás qué es lo que hace un neurólogo pediatra. Es el médico responsable de vigilar el neurodesarrollo de niños, niñas y adolescentes, es decir, que cumplan todas sus habilidades y sus funciones y que les permitan el día a día desarrollar sus capacidades. El día de hoy te voy a hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Te has de preguntar qué es un trastorno. Trastorno es todo aquello que afecta el desarrollo de un niño, el crecimiento de un niño, la adquisición de habilidades de un niño, el aprendizaje de un niño y su vida de relación. Hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que queremos resaltar es que el niño, la niña o el adolescente tiene dificultades para mantener la atención, para tener un control motor muchísimo mejor y tener un mejor control de sus impulsos. Un niño o niña o adolescente con inatención pues se distrae fácilmente, comete errores por no fijarse, no mantiene el tiempo suficiente en tareas, por lo que tareas que son de 20-30 minutos se vuelven tareas de toda la tarde. Extravió objetos de uso personal como lápiz, goma, borrador, incluso los calcetines los puede extraviar. Les cuesta trabajo llevar secuencias de órdenes, por lo tanto no las concluyen o traen una cosa por otra. Y estos son los síntomas principales en la inatención. En la cuestión de la hiperactividad, como su nombre lo dice, tiene mayor movilidad. Son niños, niñas que se remueven continuamente, se levantan frecuentemente el asiento cuando deben de permanecer sentados, hablan en exceso y actúan como si trajeran un motorcito. Te preguntarás qué es esto. Es decir, que se esperaría que después de alguna actividad o durante el día a día de sus actividades, pues el niño se canse o se fatigue, cosa que no sucede. Y por otra parte, la impulsividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no controlan sus emociones, sus impulsos y tienen poca tolerancia a la frustración, no respetan turnos, se enojan fácilmente si no concretan ciertas actividades, se entrometen en pláticas de adultos y en conjunto todos estos síntomas, pues nos dan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y te preguntarás, ¿en qué le puede afectar? Bueno, si hablamos de la inatención, pues le afecta en el día a día, en la adquisición de conocimientos, términos de tareas, es decir, tiene un impacto muy importante desde el punto de vista académico. Y hablando de la hiperactividad y de la impulsividad, tiene un impacto muy importante desde el punto de vista conductual. Es decir, afecta la parte académica, afecta la parte conductual, aunque la más evidente, pues es la conductual. Porque un niño en clases que está continuamente levantándose del asiento, que está hablando en exceso, que distrae al grupo, que de alguna manera se frustra y hace rabietas, pues llama a veces más la atención que aquel niño que nada más no termina tareas. Sin embargo, es muy importante establecer una edad diagnóstica porque es muy frecuente que en la consulta llevan a niños muy pequeños para considerar este tipo de diagnósticos. La edad es 4 años y que esté en dos ambientes escolar, ambientes donde se desarrolla el niño, que es casa y escuela, en donde haya diferentes figuras jerárquicas, como en este caso papá y mamá en casa y los maestros pues en escuela. Que tenga 6 meses con estos síntomas, es decir, no porque vaya un mes o dos meses con estas características, damos el diagnóstico y que se comporte de igual manera, repito, en casa y en escuela. Lo debemos entonces de considerar, sí, es frecuente, sí, afecta al 8% de la población infantil, tiene un alto impacto en la calidad de vida, no solamente del niño, la niña o la adolescente, sino también de los papás o cuidadores y por supuesto en todas aquellas personas que están involucradas en su desarrollo como pueden ser sus maestros. Es importante identificarlo y si nos llegan a hacer un comentario no lo tomes a mal. Vamos a hacer una evaluación y con esta evaluación determinaremos si cumple o no cumple los criterios para este diagnóstico y si es necesario o no dar algún tipo de tratamiento. Sí, no te espantes, hay diferentes tipos de tratamiento que en conjunto y en equipo podemos ayudar a todas estas personitas tan importantes en nuestra vida para que tengan el mejor desarrollo durante todas sus primeras etapas de la misma. Este mes, que es el mes de julio, es el mes naranja y es el mes de sensibilización del trastorno por déficit de atención, por lo tanto, yo te propongo que si conoces de alguien que tiene estas características, pues los observes y si es necesario que requiera de alguna valoración, pues pide ayuda para que sea valorado y como repito, todos en equipo, porque todos somos importantes en el neurodesarrollo, ayudemos al niño, a la niña o al adolescente. No se te olvide que soy Gesen Salmerón Gómez, neurólogo pediatra. Si necesitas de mi ayuda, estoy en la Clínica Integral del Neurodesarrollo. Nos vemos en la próxima cápsula.